Que la gente salga corriendo, eso es lógico Se escapó el león, eso es lógico Que la gente salga corriendo, eso es lógico Se escapó el león, eso es lógico Que la gente salga corriendo, eso es lógico Se escapó el león, eso es lógico Que la gente salga corriendo, eso es lógico Oye, esto es lógico el Zolórico que la gente salga porque el Zolórico el Zolórico es el Zolórico se capó el León se capó que se capó ¡se capó el León! ¡qué viene por ahí! ¡se capó el León! ¡cuidado, cuidado, cuidado! ¡se capó el León! ¡se capó que se capó! ¡se capó el León! ¡Secapó el León! ¡Esto es lógico!